Hola Latinoamérica, soy Daniela Cosani, los invito a que no se pierdan ni un solo instante de lo más y calendario Chicas Polar 2004. La actriz de telenovelas Mirela Mendoza, actualmente conocida por su papel de villana en un canal de televisión venezolano, es otra de las mujeres que prueban la miel de ser una chica polar. Aunque eso significa levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a trabajar. Esta no es mi realidad. De así me levanto. Me gusta siempre que me rellenen mucho más acá, como oscuro, para levantarme la mirada. Soy también como una cara, ¿ves? Así me gusta remarcar bien las cachetas. Además de las playas de Margarita, los ranchos de Chana fueron otra de las locaciones escogidas para el calendario 2004 de Polar. Son bien conocidos, porque han sido entrevistas de Italia, de España, de Francia, de México. Me encanta el lugar, me encanta la gente. Entonces, todo como bien especial. Quiero que te relajes y que te subes más fácil. 21, 2 y 3. Tú eres actitud en la vida y te tienes que considerar y más en un momento como este, la lugar más bella del mundo. Que mi mirada diga algo, tal vez te estoy mirando y, no sé, imaginarme que la gente me puede estar mirando y decirle, me gusta, es contigo, estoy aquí y te estoy viendo. Buenísima, no tan dura, un poquito más suave, más cool, más refrescante, más sonrisita. Si hay algo que en cualquier parte siempre reconocen de Venezuela es la Polar y las mujeres bellas, ¿no? Entonces, participar para mí es como que, wow, es encantador. Al igual que Mirela Mendoza, Anarela Bono ha conocido el sabor de la fama a través de la televisión venezolana, como animadora de un reality show y es otra de las privilegiadas chicas Polar 2004. Es ruidoso, ella es loud, sí, le gusta estar viva todo el día y pegar gritos y todo eso, y cuando va a posar también es así todo escandaloso, pero es cómico. Y es muy profesional también. A la hora del trabajo, la tipa se pasa al switch y empieza a trabajar como tiene que ser. Entonces, aprovechamos el brillo en la arena, muy bien. La parte erótica no conmulga con nosotros ni la explotación del cuerpo por explotación. Eso sí riñe contra nuestros valores. Pienso que a veces un bikini más cerradito puede ser más sensual que un desnudo, por ejemplo. Con un fondo de mar y una serenata para la ocasión, Gustavo y su equipo buscan la mejor pose de Anarela. Ok, ahí está, bella, no te muevas. Esto es, bien. Cuando se trata de poses, la más bella suele ser la más complicada. Me caí, ya no sabes lo que me caí. Ok, vuelvo de nuevo. Lo más importante de esto es que Polar es la campaña más ambiciosa del país. Y para mí es tan importante como mi trabajo en televisión. Y yo estoy contenta, estoy contenta porque vienen muchas cosas y Polar nos ha tratado como una familia. ¿Los padres no venciales? No, 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 Luis, por favor. Esta es mi cámara de aquí. Mientras esté en este equipo de las chicas Polar, contenta. Bueno, tomándolo de foto para el calendario 2004 de Polar. No tengo ni idea. ¿Qué me vas a poner a hacer Gustavo ahora? Esto y muchísimo más. En lo más y chicas Polar, calendario 2004.